hola gente te voy a decir algo que descargé stumball guy y tuve que borrar algún juego de mi mamá gente bueno y para cosas pusieron nuevas skins en stumball guy y y hay skins pelotudas que cosa que no sé y todo eso y a la mierda y nada más bueno gente qué cosas no sabía que cosas que ahora se me descargue stumball guy y todo eso ya te lo dije y las cosas verdaderamente pelotudas que hago en stumball guy es caerme y rebalarme con el mapa de la nieve y que eso vieron a mí me hicieron una mentira que cuando yo vi que cosa que se podía con el que se que vi que podía para que estaba en el mote de la piña de la piña de la piña y el coso me engañaron y era el mote de la piña de correr